Música Bienvenidos Hoy tenemos dos partidos Habíamos hablado que vamos hacer estos dos sin mucha mas introducción vamos a ir al partido tenemos partido con el Celtic y con Olympiacos y bueno, son dos partidos importantes la ida de la Sotao es de final de la Champions y partido por la Superliga, que como vieron ahí abajo llevamos 6 puntos de ventaja por lo que si podemos ganar hoy sacamos 9 ya encaminaríamos bastante la situación para poder ganarla por quinta vez consecutiva creo que el que más la ganó fue el Olympiacos, una vez la ganó 7 pero bueno, bastante este dominio por parte de ellos en el pasado y luego vinimos nosotros así que hoy es un partido muy importante pero antes vamos a visitar al Celtic en el Celtic Park y el Celtic que tiene un equipo bastante interesante tiene un par de jugadores muy buenos por ejemplo este John Davidson es bastante bueno y después tiene algunos tiene experiencia tiene un poco de todo la verdad es que Anchorín que lo tiene en el banco así que es un equipo peligroso un colombiano acá es bastante bueno y así que vamos a ver qué pasa nosotros vamos a salir con con Rodríguez con Sivinovic Kulsar Gallego Peña y Nielsen con Tizas tuvo un golpe en el partido pasado así que va a estar fuera por dos semanas tres semanas Eduardo ya prácticamente está listo y el loco está sancionado desde el último partido solo jugamos uno 2 a 0 con suplentes ahí fue que seleccionó con Tizas gol de Saidi y de Rankovic Rankovic que sigue mejorando la verdad que el juvenil que trajimos por 750.000 euros bueno ha resultado ser bastante bastante bueno visitamos el Celtic Park donde buscaremos por supuesto marcar de visita para tener una buena chance mira esa foto papá tiene 30 años y tiene cara de nene en la foto vamos a ver asertivo vamos con lo de la buena racha ya y se ve que está que te confundes Radis Boje querido Davidson en la primera se lesiona maravilla juega el Olympiacos con el Real Madrid también esto está todo bien maravilla tengo todo controlado Teste que mete el centro Nancho Green que lo baja para Williams y el gol de Demiral ocho minutos se pone arriba el Celtic y nos agarraron dormidos en el comienzo una pelota parada de Tete al segundo pano Ancho Green que al final fue titular un poco de mala suerte ¿no? porque rebotó en el central y le cayó justo a Demiral es 1 a 0 y como dijimos el Olympiacos está jugando con el Real Madrid también se viene Peña con el centro cabezazo de Campbell que se va por arriba nuestra pelota parada no la pudimos aprovechar evidentemente se golpeó con Gallego porque Gallego también bajó bastante no tanto como Davidson pero bajó 80 así que probablemente hubo alguna especie de choque por ahí vamos a pedir creatividad no nos volvamos locos igual falta mucho pero bueno empezar perdiendo obvio que nunca está bueno con el que se viene Greco que corta bárbaro Gallego o Nielsen Nielsen el crack que no se quiso ir Peña entonces viene por la izquierda tira al centro rechazo Greco que gana a pulsar Greco va a ser Greco va a patear el arco va a tirar el centro patea el arco el rebote para pulsar y de un poquito empezamos a dominar pero no podemos marcar a dominar llegamos más que ellos tampoco tampoco se puede decir que estamos dominando Gallego que se había intentado va a ser súper abierto otro golpe por aquí entrar Payet y Gallego probablemente esté saliendo en el segundo tiempo también está con un golpe no me gustaría sumar otra lesión más además de con tizas ya pulsar ahí no es un buen momento de la temporada para que se empiecen a caer los soldados centro que viene el cabezazo y otro gol del Celtic otro gol de pelota parada gol de Lewis Williams asistencia otra vez de Tete evidentemente es muy bueno tirando centros Rodríguez querido parece que se la tendría que haber sacado eh bueno primer tiempo 2-0 abajo lejos de ser ideal lejos muy lejos de ser ideal compensar en la segunda vamos a decirles que confiamos en ellos como siempre y le vamos a sacar a Gallego vamos a meter al ídolo se viene Cristos y ya tuvimos que gastar 2 cambios en 45 minutos pero bueno entra entra el el hombre vamos a poner un enganche que corra lo menos posible y que que todos los demás corran ¿no? básicamente es el plan Sivinochi que se quede un poco más y que pasen los laterales para ayudar a Giusis ahí Guest que la tiene toca para Sivinochi va para Giusis abre para Peña por izquierda se viene el 18 tira en medio para Guest abre para Payet Payet que la pierde pero la recupera mete para Nielsen sí señor y el gol de visita y ahí está el gol de visita 18 goles para Nielsen el danés que marca sí señor Guest pensé que se le iba a dar a Giusis no abre para Payet que casi la pierde finalmente mete un pase medio raro no sé si intentó hacer un pase o fue a trabar y la pelota le quedó a Nielsen pero sinceramente no me interesa vamos a bajar a positivo y ahora se viene el centro el centro que viene Claudinei que quería el rechazo Payet que presiona se viene Tete cuidado con la contra cuidado con la contra ya nos acomodamos ya nos acomodamos Demiral que tira largo corta Claudinei Giusis Sivinovic ahora Sivinovic más tirado acá de organizador me encanta cuando se para en esa posición hace lo que quiere ordena el equipo eso es una maravilla Rodríguez Claudinei Rodríguez los delanteros ellos corriendo como Locos Campbell el cable para Vosic y ahora si se viene la salida por izquierda con Vosic sabemos lo peligroso que es Vosic por izquierda mete para Peña aparte se han entendido rápido con Peña el centro que viene para Payet tiro en el palo el rebote Nielsen que la tiene va para Guest ay dios mio no pudimos no pudimos no pudimos 57.000 personas en el Celtic Park de Glasgow Peña con el centro Claudinei y Payet que la empuja en la línea si señor 2 a 2 y la pelota parada jugo para nosotros en esta ocasión Peña con el centro Claudinei que gana mucho de arriba el arquero que no llego y Payet que la empujo y el partido que se pone 2 a 2 mucho mejor la verdad mucho mejor pinta preciado que tiro con Angiorin cuidado con Angiorin que se viene está jugando no esperaba ufff jajajaja que paso que paso que paso que paso no, no, no que paso esta la jugando asi Ahí está Jorim Claudinei Que rechazó Le rebotó al delantero de ellos Y pegó en los dos palos Y Rodríguez la terminó sacando Ridículo Ridículo, pero bueno, zafamos Zafamos, zafamos, casi nos hacemos un gol Increíble, Greco Giusis, Greco Que tira el centro para Lo buscaba Nielsen, que es que recupera a Sibinovic Bozic está ahí como todo el partido, Bozic siempre con peligro Peña que tira para Nielsen Y ahora sí los estamos apretando Contra las cuerdas el Celtic Busca el Kirchirá El 3-2 del centro, que se va a venir el rechazo Y Magnil, que sale con la pelota Estamos bien parados Hay dos en el medio Y Giusis, que corta bárbaro Vamos a hacer el último cambio Rady Bozic está lanzado Vamos a meter a Rancovich ahí Vamos a hacer el cambio Rancovich como todoterreno Giusis, que cambia de posición Giusis, que tienes que Te puede jugar casi de todo en el medio Lo cual siempre es muy útil Por eso pagamos 41 millones para él Magnil y Harper Peña que saca, bien O sea, básicamente puede jugar De todoterreno o de pivoto organizador Que son las dos posiciones que estamos usando Más En el medio campo Entonces, bueno Te da mucha versatilidad Con un solo cambio puedes mover dos jugadores Lo cual siempre es útil Y el Real Madrid gana de visita A la Olympiacos Claudine Y... Yai, 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 yai Nos ha equilibrado Porque nos han agarrado Un par de veces muy parado Y... Si bien hacer un gol más Tampoco estaría mal Pero un 2-2 de visita En Celtic Park No es mal resultado Deja todo abierto para la U Está en casa Porque el primer tiempo Fue para ellos El segundo fue para nosotros Va a ser final de partido 2-2 en Escocia Y... Ahora de vuelta A Grecia Y... Pero Olympiacos Perdido a los caldos 2-0 Es verdad que en el sorteo No le tocó el partido más fácil Pero bueno Y justamente Ahora jugamos con el Olympiacos En 4 días En casa El Olympiacos No tuvo que viajar Nosotros, sí Y de hecho Grecia está ¿Conseguida? Debe ser uno de los viajes Más largos Uno de los más largos Seguramente Y aquí estamos Para el segundo partido Contra Olympiacos Dos en casa Descansamos a los muchachos Va a jugar Rodríguez Greco Va a jugar en la derecha Milosevic Va a entrar Por... Por Campbell Ahí está Claudinei Y Mataragas Que va a jugar de titular El Loco Que va a entrar Por... Que va a tener descanso Junto con Sibinovic En el medio Culsar Saidi Que está poniendo Una posición Peña Y Nielsen Está José Eduardo Que se ha recuperado Va a estar en el banco Igual que Yuzis Igual que Cosic Paget Rankovich Posic Y Campbell Con tizas Todavía tiene para Tres semanitas Intet Está con Un pequeño Molestia Nada grave Pero bueno Y quieran Tierney Que llega a los 10 partidos Se la renueva por un año Así que Intentaremos No Hacer No Eduardo Uff Chuchun Ya se vuelve Al 99 Para el Que era 90 Al 90 Ya le cambiaremos El número igual Pero bueno Cuando llegas Con la temporada Empezada Te toca El que te queda ¿Verdad? Así que bueno Lo recibimos En casa Un Olimpiakos Le llevamos 6 puntos Si le podemos ganar hoy La verdad es que Sería muy bueno Para nosotros Acomodarnos en la liga Poder rotar un poco más Sobre todo Contra los equipos Más chicos Cosa que si perdemos Algún punto No sea tan grave Y arrancamos De la mejor manera Brani Brani Slav Milosevic Asistencia De Zahidi Que tiró el tiro libre Ahora que está jugando Más de media punta Lo tenemos Pateando un poco más De tiros libres Que antes Y bueno Evidentemente Lo hace bien Claudinei Amonestado Y 9 puntos De ventaja La verdad Nada mal No vamos a poner Ahí en ningún lado Porque para eso Está entrenando 33 minutos Nada pasa Vamos a bajar Positivo Total le estamos ganando Orrego Que saca Bruno Virreiro De cabeza para Ernesto Sacaropoulos Silva Que quería Milosevic Que corta ahora Sivinovic Mataragas Claudinei Tira para Peña El juvenil que se viene La pierde Pero le queda A Sivinovic Saidi Uff Pasa la marca Hermoso Pasa otra Prueba Me gusta además Saidi ahí atrás Porque Tiene una llegada Al área Que no te da Un enganche Natural Y llega detrás Y Se pone bravo Se pone bravo Estamos entrenando Para 3 cuartistas Vamos a ver Cómo funciona En esa posición El locos Saidi Saidi que se viene Pasa la marca Llega al área Lo cortan justo El rechazo que viene Silva que la gana Ay mirocevic Dormiste López Que tiene para Chalari Que se viene Chalari Cuidado con esta Rodríguez Tapa Valarum Milosevic La revienta Queda en la nada Pero Se viene el Olympiacos López Que toca atrás Para Markovic Markovic Para Juever Ir a parar Ernesto Silva Bruno Guerreiro López Que tira para Mujer El centro para Silvio Y Rodríguez Que saca un pelotón Rodríguez Saca un pelotón Increíble Increíble Entusiasmado Queda margen De mejora Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Cuando se viene El segundo tiempo Mata la gas Que se viene Por izquierda Se mete el juvenil Para pulsar Y cuántas veces Vimos esa combinación Entre vos Y chico Y pulsar Esta vez Mata aragas Jugando en la izquierda El juvenil Que Pasa la marca Pasa la marca Trabaron Y ganó Básicamente Tiró el centro Para pulsar Pegó en el travesaño Le pegó en el palo Y se metió Pero Por mí Está bien Por mí está bien Vamos a descansar Al danés Vamos a poner a Saidi arriba Vamos a meter al histórico Y en un rato Va a entrar José Eduardo En el debut Seguramente va a estar entrando Para que Hagamos la presentación oficial Con todos ustedes Acá en el centro Que viene de Bruno Guerreiro Y el gol de Chalaris Y cuidado Porque Negro Limpiacos No se da por muerto Y cómo nos cuesta La pelota parada Otra vez De pelota parada Nos llegan Y nos marcan Lo cual No es ideal Claramente No Tercuartista Vamos a poner Aquí usis Tercuartista Andrés Vamos a poner Eduardo Vamos a Un delantero Completo Ahí Y vamos a guardar Un cambio Lo vamos a hacer En 5 o 10 minutos Vamos a ver Qué pasa Vamos a pedir más Cuando podamos Y señor Y vamos a sacar A Peña Que Está bastante cansado Entre el Kostic El otro día Entró Payet Hoy entra Kostic Y mantenemos A todos felices Quedan 10 minutos Ganamos 2 a 1 Merecidamente Pero Al Limpiacos Seguramente Que no le importa Que sea merecido O no Ellos van a querer Empatar El rechazo Que viene para Jussis Se viene la contra 4 contra 4 Jussis Que abre para Kostic Se viene Kostic Se escapa Dispara Como niña Y José Eduardo Entraba por el medio Quería el gol En su debut No se la dio Pero no importa Porque ganamos 2 a 1 Bueno Victoria No le vamos a caer A los muchachos Le ganamos al segundo Le ganamos 2 a 1 Y le sacamos 9 De ventaja Solo perdimos un partido Contra el Limpiacos Justamente Y empatamos Los dos Contra el Ballou Que se ha convertido En nuestra especie De De equipo Digamos El único Que nos puede Fuera de los dos Grandes El que más Nos ha complicado Ha sido claramente El Ballou Que está ahí Está ahí Ha ascendido Y descendido Y ahora Ascendió Y se mantuvo ahí Este es el famoso Equipo de las compras Millonarias Que nadie sabe Donde salen Cuando maulló mi gato José Eduardo Debuta El juvenil Está andando muy bien Este año Nunca le habíamos ganado Este año Estamos ahí La verdad Contento por eso Porque bueno Igual ahora Que tenemos un poco Más de dinero Podemos tener Juveniles Pero bueno 10 partidos seguidos Ganados Y la Superliga Pinta bastante Bastante bien Queda un partido más De la primera ronda Y después 10 Así que quedan 11 Queda un montón Pero está bastante encaminado Nos vamos a volver a ver Para la ida De la semifinal de la Copa De Grecia Contra el ADK Y la vuelta Contra el Celtic Que fue Lo que vamos a ver 2 a 2 En el Celtic Park De Mirale y Williams Nielsen y Payet Para nosotros Vamos a ver Qué pasa Todo Está a definir La liga No voy a decir Que está ganada Pero Está bastante encaminada Un 2 a 2 En la ida En la Champions No está mal Y estamos en la semi De la Copa Que queremos recuperar Además El ADK nos ganó La última final Y Nadie está feliz Con eso Básicamente Increíble Esta final de acá Planetóricos Que nos dejó fuera Nosotros Esa vez Que nos dieron Vez el partido Increíble En fin Me estoy yendo Por las ramas Como siempre Nos vamos a ver Para ADK y Celtic Les mandan un abrazo Dejen un buen me gusta Y suscríbanse Si no están Les mandan un abrazo grande Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!